Muy buenas noches a todas, a todos. Reciban un cordial y afectuoso saludo en nombre del Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad Santo Tomás, que en el día de hoy nos convoca un foro temático. Vamos a realizar un foro que le hemos titulado Condiciones Laborales y Seguridad Social de los Artistas Colombianos. Hemos invitado a un experto en primer lugar, el maestro Miguel Ángel Arias, el ex profesional especializado de la Subdirección de Control y Gestión de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes del Distrito Capital, quien nos va a compartir un informe pedagógico con relación a dos temas de suma importancia para nuestro sector artístico. El control social a la gestión pública del sector cultura, este es un tema que nos interesa a nosotros como sector. Y mecanismos y acciones de control social hacia lo público, es decir, veeduría ciudadana en arte, cultura y patrimonio. Un esfuerzo que estamos haciendo los artistas de diversas disciplinas, en la música, teatro, danza, literatura, prácticas audiovisuales, en fin. Estamos uniendo esfuerzos para ver si por fin somos capaces de organizarnos como sector. Ustedes saben que las condiciones del arte en Colombia lamentablemente son precarias y queremos decirle al sector artístico del país que estamos en condiciones de trabajar macomunadamente. De hecho, las secretarías están tratando algunos temas como los que de pronto estaban flotando en el aire para tratar como asegurar. La estampilla pro cultura, ¿cierto? Ese tipo de cosas que tienen que ver con la seguridad social. Pero bueno, este preámbulo era precisamente para que entráramos en confianza para que vean que, digamos, estamos entre los mismos. Somos del mismo modo. La idea con estas charlas de control social que las estamos haciendo organizaciones, gremios o entidades es precisamente despertar el interés de la ciudadanía y de las organizaciones para que tomen conciencia y tomen acciones concretas también en torno, digamos, a su quehacer. En este caso, el arte musical. A nivel Bogotá, ustedes deben conocer que quien ofrece estímulos, apoyos, digamos, estamos hablando de planes de pensión, pues es la Secretaría de Cultura de Educación y Deportes. Otro tema, o extender, y yo estoy completamente dispuesto para que sigamos en la temática. Nos sirve de calentamiento para entrar en un concepto que es la red de un día. A veces damos cosas por hecho, a veces damos cosas que están en el mismo sentido común y que ellas explican solas y que además como ciudadanos y como sujetos en una sociedad, pues las damos por hecho y además damos por hecho que están funcionando y que las cosas van bien. Resulta que nosotros somos un Estado, un Estado que estamos celebrando hoy la Constitución del 99, precisamente en este año. El tema de la participación es muy importante, pues porque casi siempre nosotros entramos a juzgar o a, digamos, a derivir en inconformidades desde la ciudadanía hacia las posiciones que ocupa el Estado o programas que ofrece el Estado sin tener, digamos, los suficientes argumentos y sin el debido conocimiento de cómo intervenir en esa inversión o en esos planes, en esos programas. Y precisamente el tema de hoy se llama eso, control social, participación, credibilidad ciudadana. Y ahora, digamos, con estos avances en la política pública, pues está lo de asegurar, que también es casi lo mismo, pero un poquito diferente de acuerdo a las últimas modificaciones en política pública. Sin embargo, es un programa que, desafortunadamente, pues no ha llegado a cumplir su cometido como se pensó inicialmente, que era seguridad social en salud. La plata está ahí. Pero, digamos, no ha habido, digamos, un avance en el sentido de que las políticas nacionales no han dejado que se le dice avance. ¿Por qué? Porque hay otros intereses, pues, que están primando por encima, digamos, de nuestra, nuestra, nuestro programa, que son a nivel salud, para asegurar a la mayoría de la población de una manera integral. Entonces, muy posiblemente, el programa, como en este caso, nadie sabe, digamos, qué es lo que está pasando precisamente porque nadie, o en nuestro campo, no se sabe ejercer el control social. Y eso empieza desde pedir la información de una forma debida y precisa y a la ley interrespectiva, hasta, digamos, tratar de hacer una acción. Puede ser una sanción, puede ser una acción pública, puede ser, digamos, un derecho a petición, puede ser una tutela, bueno, de eso es lo que vamos a hablar ahorita rápidamente. Bueno, el control social, como lo hemos dicho, es una forma de participación ciudadana y implica análisis de información, implica discusión, implica deliberación y toma de decisiones. La regulidad ciudadana es un tema que está relacionado con el control social en el sentido de que es como el espacio, el ente, digamos, oficial para, digamos, interceder, para hacer valer los derechos de la ciudadanía en cuanto a una política pública, que puede ser un programa, un plan, un proyecto como el que estábamos poniendo en este caso, como asegurado. Y traten de formar redes ciudadanas de veeduría, digamos, en este sector que es el de la cultura. Es el único que, pues, en este sector no está creado. La veeduría distrital es la institución que ustedes, a la cual ustedes pueden acceder, digamos, o intervenir por medio de ella para hacer valer sus derechos en algún aspecto del control social. De eso se trata el control, el control social. Hacer vigilancia a la gestión pública. Había una pregunta de las que yo les había hecho en la encuesta, que qué se entiende por control social. La mayoría de ustedes, por lo que alcancé a ver, a observar, señaló que es el proceso ciudadano que establece sistemas y mecanismos de información, que concerta, que diseña políticas, planes, proyectos y líneas estratégicas de inversión, y que hace seguimiento y evaluación a la gestión pública. Acérquense al consejo. Cada localidad tiene una representación local en ese consejo, en ese sistema. Al mismo tiempo, como les decía, en el caso de las artes hay un subsistema de artes y hay un consejo distrital de música, en donde ustedes tienen una representación. Ustedes como ciudadanos tienen el derecho de que esos consejeros los escuchen y sean intermediarios para sus necesidades, porque para eso fueron elegidos, además ellos por voto popular. Entonces, ellos son los que están más en contacto con esos planes, con esas políticas, y por ende pudieran tener una mejor interacción, por decirlo así, mientras ustedes se empapan más del punto. Pero la idea es que ustedes también se metan en esas dinámicas. Y, ¿por qué no? Más adelante se puedan postular también a las elecciones de ese sistema para poder trabajar por la comunidad. Aquí yo veo que la UNOA, ¿cierto? Unión Nacional de Organizaciones Artísticas, Reúne varias organizaciones. Por eso la pregunta también que tienen aquí en la encuesta, si pertenece a alguna organización, pues entonces digan. Muchas de estas convocatorias no dejan, o sea, no permiten participar a colectivos o a asociaciones que no tienen una representación legal, una existencia legal. Entonces, ese es un tema, digamos, que ha estado muy en discusión, pero en realidad, independientemente de si uno está a favor o en contra, la idea, digamos, de la razón social es que unifica el objeto de esa razón social. Cuando no hay una representación legal, la organización tiende a disolverse, tiende a cambiar de objetos, tiende a cambiar de directivos, tiende a cambiar de... Bueno, eso es algo que como funcionario, ya no hablo como músico, sino como funcionario, la sugerencia es a que si tienen un colectivo, una asociación, la legalice, y pongan su objeto claro para que tengan reglas de juego claras. Porque además, lo que ha demostrado la experiencia en estos 16 años es que la tendencia, digamos, para que haya participación en esos planes, programas y proyectos, es que las organizaciones tengan representación legal. O sea, los líderes, los representantes, tienen que tener una representación legal. Y muchos quedan, digamos, como decimos nosotros, descabezados en el proceso, porque no tienen esa representación legal. Esto es un proceso. Algunos consejeros del sistema, y músicos también, con el respeto a ellos también, pero por el desconocimiento de los mecanismos, las instancias, no saben, digamos, que hay una veeduría para, por ejemplo, revisar un tema de platas, no acceden a pedir la información al ente respectivo, entonces se demoran prácticamente medio año, un año, en que les den la información. Yo, ¿me explico? Si yo ahora pedí la información sobre algo fiscal, sobre algo de inversión, entonces, hasta que pasa la petición a la Procuraduría, y la Procuraduría le dice, este no es un tema mío, entonces se lo manda a la Contraloría. Que la ciudadanía va a hacer una especie de evaluación antes de, o sea, diagnóstica. Adelantarse, digamos, a las políticas. Y por eso es muy importante que ustedes estén en contacto con el Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio. Porque a través de ellos, ahí es donde se están cocinando las políticas. Entonces, antes de que se tomen unas decisiones, por ejemplo, con las que se pudieron haber tomado con asegurarte, si se hubieran tomado, digamos, esas medidas a tiempo, pues de pronto estaríamos recogiendo otros frutos. Pero eso es fruto de acción de la misma ciudadanía. Ese puede determinar convirtiéndose en correctivo si no lo hacemos a tiempo, si no le encontramos las fallas. O sea, que es como una evaluación después de que termine el proceso. La preventiva es un acompañamiento o una de diagnóstico. ¿Y quién más que nosotros los músicos para saber de políticas, en este caso, musicales? Maña me ha dicho que otro de los temas que querían tratar ustedes era la educación artística, formación artística, educación artística, todo ese tipo de temáticas, también se cocinan en el Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio. Es el ejemplo más claro de saber la desprotección que nuestro premio tiene. Es decir, antes de esa ley, yo me atrevería a decir que no existíamos. Todavía no existimos, para mí todavía no existimos. La ley lo que dice es que se declara el mes del artista colombiano, y hay unas categorías, pero realmente no dice ni siquiera qué es arte, ni qué es artista, ni muchas otras de las dinámicas que nosotros solamente sabemos. Cosas como las que ha tenido que tener asegurarte y que lidiar con respecto a esa temática, pues porque hay otras leyes, como la 9, 16 del 2004, que es la de los toleros, que los honorables parlamentarios declararon que los toleros son artistas. ¿Sí? Sí. Y usted no se imagina el complique para la secretaría para tratar esa temática, saber, y que en dado caso estaríamos en el mismo tinto. No hay avances. Es decir, mientras nosotros como ciudadanía no hagamos algo efectivo. Un diario español, no me acuerdo, yo lo vi por internet público, y se agarró de nuestra ley, la 9, 16 del 2004, para ellos poder sustentar en su país, en España, que el tolero, la toloman, que es un arte. Vean que los colombianos sí pueden, miren qué pasó, y lo sacaron con ejemplo, y con todo. ¿Cómo es esa ley? ¿La 9 qué? 9, 16 del 2004. Léanse la palabra, pero no se devuelven de pecho, por favor, hagamos otra cosa, y es la siguiente. En este tema de control social, vean que reúnanse, asóciense, formalicen, legalicen sus organizaciones, acudan al sistema distrital de arte, cultura y patrimonio, pongan el tema de la ley del artista en primer orden. Una ley que sea digna, que trate el arte como tal. O sea, nosotros que somos músicos, creo que aquí ninguno no se considera que no sea artista. Yo sí me considero que soy artista. Pero hay algunos artistas, que no son de nuestra disciplina, que todavía en este momento, en el siglo XXI, tienden a afirmar que nosotros los músicos, los actores, los productores audiovisuales y muchos otros artistas, no son artistas, me refiero a los plásticos. Porque traen una historicidad, digamos, traen una tradición de lo que antes se llamaba nominalmente arte, que eran las artes plásticas y visuales. Las artes plásticas y visuales, las artes plásticas y visuales. ¡Gracias!